¡Suscríbete al canal! Bueno, dicen muchas huevadas sobre la discapacidad, ¿no? La otra vez, yo soy abogado y una señora me ve y me dice ¡Ay! ¿Ejercés la profesión con tu discapacidad? No, cuando llego a la oficina me la saqué. Ya lo sé, boludo, no sé qué carajo se piensa la gente, ¿no? Como que yo me levanto y digo ¡Ay! A ver qué tan disca me siento hoy, ¿no? Y ahí decido para dónde voy, ¿no? Hoy que fue feriado, no fue feriado, yo me tomé feriado Hoy que fue feriado, un mensaje de una mina, ¿no? Me dice a la mañana, yo dije ¡Ay, qué bueno! Y me dice ¿Vos conocés una fonaudióloga especialista en lingüística? ¿Por qué tengo que tener ese dato, boludo? ¿Qué se piensa? Porque tengo una discapacidad y yo me paso estudiando en la cartilla de Oslo. Es raro, es raro. La gente muchas veces no me cree que soy abogado No por la discapacidad Bueno, salvo mi portero Simón Que cree que voy a una escuela especial En serio Hace 10 años que vivo en el mismo edificio Y me dice ¡Ay! ¿Cómo te estás yendo a la escuela, no? Pero bueno Al margen del portero Simón La gente no me cree que soy abogado Porque voy así como vestido de civil Todo el día Yo no creo en los trajes, boludo O sea, ¿por qué? ¿Por qué tengo...? ¿Por qué soy abogado? ¿Qué clase de estereotipo es ese? Ese abogado tiene que tener traje O sea, ese abogado tiene que tener traje Es bombero, tiene que tener traje de bombero Es cura, tiene que estar con su menor de edad O sea... ¿Por qué? Ese chiste no le gustaría a mi tía Lina Monja Pero no importa ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esos prejuicios, no? Con los abogados, no? Es una cosa increíble Hay prejuicios de los abogados ¿De qué dicen de todos los abogados? Que son una manga de chorros, no? Bueno, de mí dicen que soy un ejemplo de vida hermosa Yo también quiero que me digan que soy un chorro, cariño Bueno, hablando de chorros Me llegó la boleta de Denor No sé si sabían que había un pequeño tarifazo Bueno, a mí me llegó saldo a favor Fue rarísimo, me llegó saldo a favor Y averiguo, che, ¿por qué me llegó saldo a favor? No le hablé tan informalmente a la compañía Pero, ¿por qué? Llegó saldo a favor y me dice No, porque, nada, como descubrimos Descubrimos que usted tiene certificado de discapacidad Usted debería tener tarifa social Y no la tenía Entonces, estamos devolviendo el corretor activo ¿Vos estás presumiendo que yo soy pobre? O sea, yo soy abogado ¿Por qué presume, no? El gobierno, el gobierno tiene ciertos prejuicios Con los discapacitados Los gobiernos en general en Argentina ¿No? Como que son pobres O son buenos vicepresidentes Y bueno, la otra vez hablaba con un comediante Le decía Che, pero fíjate que no todos los subsidios por ahí Están bien dados Y él me decía No, los políticos tienen subsidios Digo, pero no, fíjate Y él me dice No me corras por izquierda ¿En serio te asusta que yo te corra por izquierda? En fin Soy cliente del Banco Ciudad No sé si lo conocen Bueno, qué sé No sé Por ahí hay alguien que viene de otro lado y no conoce Soy cliente del Banco Ciudad ¿Sabían qué? ¿Vieron que hay un alias? Esto se lo juro por Dios Mi alias es Chueco ¿Qué clase de confianza tengo yo en ese banco? Me están espiando, boludo Yo en serio Llega un peso Y lo transfiero a otra cuenta No tengo ninguna confianza respecto al Banco Ciudad Mis amigos del Banco Ciudad Me mandaron el otro día Un mail diciendo Le ofrecemos un crédito personal Un préstamo De un millón de pesos Y dije Ay, qué generosos Porque el Banco Ciudad te quiere ver crecer La tasa era del 95.7% Yo creo que me quiere hundir el Banco Ciudad No que me quiera ver crecer Bueno, yo no sé bien cuánto me queda el tiempo Porque todo depende de cuándo lo empezaron a contar Pero bueno, por las dudas Vamos directo a lo sexual Obviamente Bueno, nada Estoy en Tinder Estoy en Tinder Y la otra vez salí con una chica de Tinder Un sábado a dos de la tarde Una cita recontra normal Imagínense Y la piba me dice Todo muy bien con la abogacía Todo muy bien con el estándar Pero escuchame una cosa ¿Vos podés coger? ¿Qué clase de masoquista sería? Si voy a una cita de Tinder Y no puedo coger Igual no le dije así Le dije Satisfacción garantizada O garcho bien O te devuelvo todos tus prejuicios Así que ahí andaba después Repartiendo prejuicios Basta de presentarme chicas Con una discapacidad ¿Qué se piensan que vamos a ir a hacer juntos? ¿Sacan un certificado de discapacidad? ¡Oh! ¡Qué actividad tan excitante! Tremendo, tremendo Nada, igual estuve de novio Pero me peleé Me dejó No importa No importa, ¿no? Pero no vengo acá a hacer psicología Solamente vengo a decirles Una sola cosa No compren los regalos de sus novios En 12 cuotas No lo hagan No lo hagan Es demasiada Es mucha, mucha, mucha confianza En esa relación, ¿no? Pero fui un psicólogo Fui un psicólogo para nada Para resolver un poco Todo esto Y el psicólogo Empecé a hablar No sé qué Qué sé yo Y el psicólogo me dice Mirá, yo en realidad Hace siete años Que no estoy en una relación Y dije ¿Qué carajo me vas a ayudar? ¿No? Es como que Como que uno tiene que preguntar Antes Porque viste que vos vas al psicólogo Y vos no sabés cómo salís Porque por ahí salís con la mente Un poquito mejor Pero salís con el culo roto ¡Seguro! Porque como que llegás ahí Y llegás hacia el final de la sesión Y te dice Lo dejamos acá Son mil trescientos pesos Lo tendríamos que haber dejado Mucho antes Lo decimos acá Psicólogos No es la única profesión Que vende cosas Que no son Digo No sé Yo tengo un amigo Yo tengo un amigo Yo tengo un amigo Que tiene treinta y cinco años En Máster en Finanzas En la Sorbon Y vive con los padres ¿Qué onda chabón? Hay algo de ese Máster en Finanzas Que no te está funcionando Encima me dice ¿Querés que te asesores financieramente? No Fuera de mi patrimonio Fuera Lejos De mi patrimonio Este Bueno Ahora Estoy igual Saliendo Hace ya Un tiempo Estamos muy enamorados Con un iPad No sé si estamos enamorados Yo hablo por mí No sé Pero la verdad Que nos llevamos bárbaros Cogemos Cogemos ¿No? Este Bueno Una vez cojimos Pero bueno Mucha pasión Y cogimos Una vez Y bueno No sé Unos besos No importa Unos besos Hablamos Hablamos un montón Por chat Por chat Todo el día Pero Pero un chat Bien Bien Me recomendó Hay algo que es Que la relación va para adelante Me recomendó El técnico para un lavarropas Eso quiere decir que va para adelante Viene el chabón y me dice Ah sí Vengo de parte de Liana ¿No? Y yo dije Ah mirá Mirá como estoy en la relación ¿No? Diez y media de la noche Un poco raro Si llego al lavarropa Y me dice ¿Puedo pasar a llevarme el manual? Y le dije Sí Pasá Porque total Le tengo confianza ¿No? Ya va a volver Ya va a volver ¿No? Lo dejamos Lo dejamos ahí Bueno En fin ¿Alguna vez Viene cuando Estás garchando Y hay otra gente Además de tu pareja? Esto no le va a gustar A mi tía Lina ¿Que ya está el tiempo? Oh la puta Bueno Para la próxima Buenas noches Muchas gracias